Capullo, eso es lo que tú siempre decías, eres un capullo, duele mucho, ¿verdad? A ella también le dolió mucho, a ella le dolió mucho hasta el final, y ella esperó tu llamada, tu visita. Quiero que sepas que te odio con toda mi alma, y quiero que te mueras, espero que te mueras de una puta vez, cabrón de mierda, y espero que te duela, que te duela, que te cagas. ¿Por qué no llamaste cabrón? ¿Por qué no llamaste hijo de puta? Muerte de una puta vez, capullo. No pienso llorar por ti, no pienso llorar por ti, capullo de mierda. No te mueras, papá. No te mueras, capullo. No te mueras. No te mueras, papá. No te mueras. Tu mujer ha salido viendo el quirófano y tu hijo está perfectamente. ¿Mi hijo? Vanessa está embarazada. ¿Puedo verla? Ya te avisaremos. Intenta no molestar. No me había dicho nada. Vanessa, yo no soy ningún imbécil. Como entrenador personal teo, te recomano que, antes de la ducha, pases por la sauna. Es muy bueno para la piel. Anit, eh, vaig caure un vaca en la moto. Diu que está a l'hospital per culpa meva i que l'he amenazat de mort. Del que m'ha fet a la cara no diu res. No em puc creure el que està passant. Jo decidiré si ens tornem a veure o no. A mi no me amenaces. Vale. Tu sabrás el que fas. ¿Es una amenaza? Déjame. 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 Con tus frases pedantes y tus metáforas estúpidas. ¿De verdad, Vázquez? ¿Esto que te hago con el dedo te pone nervioso? Oye, oye. ¿A ti esto te excita? Porque es que yo lo veo un poquito raro, ¿eh? Vale. ¿Que está fugiando con ella? Bueno, de eso se trata. Estoy segura de ti, ¿verdad? En confianza, cocina, yo creé que esta dona vole un poc de... ¡Gogoyo! Además de musculines, chulo y fantasma, justa, lo que a mí me gusta. Y usted, pasional y cuarentona, de las que mejor resultado saco. Encima tienes sentido del humor. Ay, ¿por qué no te habré conocido yo antes? Porque probablemente habría echado a correr. Soy masacista de los filipollas. Mira, ahora la fastidia. Vamos, Cuca, lo que tienes que hacer es encontrar tu lugar en el mundo. Yo sé quién soy, pero ¿y tú? ¿Quién eres, Cuca? ¡Venga, compañeros! ¡Rebelem-nos contra el culé! ¡Ya me semblo la mar! ¡Si es que sou una colla de cagats! ¡No les serviría de res! ¡Le insulmes y estar al match! ¡Rebelem-nos contra el culé de la hecha en Colomite! ¡Suscríbete al canal!